Radio Seguimos en Gerencia para Todos Gracias por continuar en Gerencia para Todos Les recordamos nuestras secciones Economía Fácil, Libros Productivos, Observatorio Gastronómico Donde tenemos nuestro propio usuario en Twitter Que es Gastronomy Observe Ahí nos pueden seguir También tenemos Emprendimiento para Todos Máquina Financiera Liderazgo para Todos Consumo Inteligente Que pasa en la Gerencia Conexión Global Top Club Productividad Personal Finanza para Todos Ideas para Todos Psicología Gerencial Perfil Gerencial Derecho para Todos Sala Situacional Mi Negocio Estrategia Conversión Productiva Visualizando Oportunidades Académicos Y Gerente Tendencias Y además Worldview Que es nuestra plataforma de turismo Que tenemos nuestro usuario también en Twitter Worldview Note Que es nuestra sección de turismo y gerencia y deportes A través de nuestro usuario Arroba Sport Strategy One Así es Seguimos en Gerencia para Todos Conversando De Economía Con el presidente del Colegio de Economistas El doctor Francisco Chirinos Bienvenido a Gerencia para Todos Doctor Francisco Chirinos Gracias por estar aquí Muy buena tarde Gracias Mire doctor Chirinos Queremos Tocar el tema de siempre Que nos toca a los venezolanos Surfear la inflación Y aquí decimos surfear la inflación Porque no podemos Como ciudadanos normales Combatirla directamente Sino surfearla Es decir La inflación es una ola Que cada día es más grande En Venezuela Y en algunos otros países Pero en Venezuela Especialmente grande Una ola que requiere Que cada día tengamos Mejores tablas de surf Para surfear la inflación En Venezuela ¿Cuáles son las expectativas De esta ola? Si Bueno Produce risa Pero es realmente llanto Lo que había Si Esa ola Realmente La inflación Es una de las más Abominables Este Caras de De la economía negativa Puesto que el salario O los ingresos Los diluye El adagio aquel Que los salarios suben Por las escaleras Mientras que la inflación Sube por el ascensor Pero aquí la inflación Está subiendo por un cohete Ya abandonó el ascensor Mira Es impresionante Para poner un caso Porque Aquí decimos Por cierto Que hay muchas personas Que calculan la inflación Especialistas Etcétera Y vemos diversas tasas Inflacionarias Yo en particular Recomiendo que cada quien Calcule su inflación No sé qué opina usted Al respecto Porque hay inflaciones Diferentes Por ejemplo Voy a colocar un ejemplo Hay un compañero Que es aficionado A chocolate Le encanta Tomarse una merengada De chocolate Y la merengada De chocolate Empezó En el año 2016 Como en 500 bolívares Una merengada De chocolate La más económica Después se puso A los 3 meses En 700 Y hoy Vale En ese mismo Establecimiento Hoy Hoy Vale 1300 Bolívares Ese que empezó En enero En 500 Hoy vale 1300 La paradoja Es que Venezuela En el caso De ese rubro Y así hay muchos rubros Eso lo coloco como ejemplo La paradoja es que Venezuela Es un país productor de cacao Y uno de los mejores cacados Del mundo Pero es muy probable Que ese chocolate De su amigo Lleguen aquí Si es que lo Exportan Si hay producción De cacao Lo exportan Entonces lo traigan De Suiza Después Convertido Pues Además de todas maneras A valores constantes Podríamos decir Que ese Esa merengada Cuesta apenas Un dólar Claro Pero Sigue costando En dólares Lo mismo Comenzó Costando Un tercio De dólar Bueno Comenzó Costando Un tercio De dólar Y ahora vale Un dólar Bueno Pero probablemente Eso es lo que Lo que queremos decir La inflación En este caso En Venezuela Es una inflación Monetaria Es el Bolívar El que está perdiendo Su capacidad Adquisitiva Las monedas El resto De las monedas Mantienen su posición Incluso No son las monedas Duras Es decir Dólar Euro Yen Y yuan Sino Monedas El sucre Aquí El otro Más abajo Claro Ecuador Está en dólares Ahora Otra cosa Que está ocurriendo También Es que Es difícil Recomendarle A los venezolanos ¿Cómo surfear La inflación? Porque aquí hemos dado Varios consejos Bueno Comprar bienes Duraderos Y preservar El valor De ese ingreso Pero es que tampoco Existen en estos momentos Inventarios suficientes Para que las personas Puedan adquirir Por ejemplo Un vehículo O puedan adquirir Electrodoméstico Entonces la situación Es cada día Más difícil ¿Cuál es la visión Que tiene el Colegio De Economistas Al respecto? Bueno Realmente La situación Es compleja Tenemos esa Altísima inflación Porque El 80% De lo que se consume Incluido alimentos Y el resto De los productos Repuestos Etcétera Es importado Y antes se producía Una mayor cantidad De esos Insumos Y ahorita Se importa O se importaba Casi todo Entonces ahora Y nos sosteníamos Y manteníamos Esa situación Este Nefasta Virtud Pues a los altos ingresos Del valor Del barril petrolero Una vez que Digamos Una posición Ahorita está En alrededor De 40 dólares Del barril petrolero Que ese era Un precio Extraordinario Muy bueno Y lo es Todavía es un precio Extraordinario Ahora Claro Si no pudimos Administrar La abundancia Es difícil Administrar La escasez Es más difícil Lo otro que quería Preguntarle Antes de irnos Es lo siguiente El tema De los motores Creo que se llama así El tema De los motores Para Para la economía Venezolana ¿Cuál es la visión Del colegio Economista Con respecto A sus motores? Bueno Digamos Más que Del colegio De muchos Economistas Serios Es que realmente Tratar de reparar Un vehículo Con los motores Fundidos En plena Carrera Es realmente Una cuestión De marcha Atrás No tiene Ahorita Posibilidades Si hay que Producir Más Pero tu vas A obtener Tus producciones Por ejemplo El maíz Blanco Entiendo Que se produce El ciclo Para octubre De aquí A octubre Tu necesitas Maíz blanco Para producir La harina Precocida Entonces Trae La de donde Está Y esas Son las condiciones Eso es A futuro A mediano Plazo No es El inmediato No es así No funciona De esa manera Tal que eso Ahorita En el corto Plazo Es utópico Lo otro Que queremos Que nosotros Queremos siempre Irnos en un pie De optimismo O dejar el programa En un pie De optimismo ¿Cuáles son Las recomendaciones Que el colegio De economistas Puede hacer Para mejorar La economía Nacional Como un todo Como un todo Tiene El mando En ese sentido Porque tiene Los poderes Plenipotenciarios Dados por estos Últimos decretos De emergencia Económica Es el Estado El gobierno De manera tal Que hay La recomendación Que se le Ha venido haciendo Desde hace Más de una década Que ese camino Esa vía Ha fracasado De manera estrepitosa A lo largo Y ancho De la historia De la humanidad En los últimos Cien años Justamente En 1917 Se inició La revolución Bolchevique Vamos hacia Sus cien años Y ya ellos Hace más de dos décadas Que se dejaron De eso De manera tal Que Hay que Tomar otro Un rumbo Diferente Hay que Rectificar Y eso Por allí Estaría orientado Lo que tendría Que hacer Si Si se Insiste En tropezar De nuevo Con la misma Piedra Bueno El resultado Ya es Previsible Bueno Queremos Agradecer Al presidente Del colegio Economista Al doctor Francisco Chirinos Por habernos Acompañado El día De hoy Aquí en Gerencia Para todos Con valiosa Información Para que Comprendamos El funcionamiento De la economía Nos protejamos Protejamos El valor De nuestro Trabajo Y Podamos Surfear La inflación También Queremos Agradecerle A ustedes Por habernos Acompañado Hoy en Gerencia Para todos La primera Iniciativa De emprendimiento Innovación Y liderazgo Seguiremos En acción Para desarrollar Tu autonomía Y tu calidad De vida Este programa Continúa En nuestras Redes Sociales Twitter E Instagram A través De nuestro Usuario Arroba Gerencia Para todos Y en su Amplia Red De radio Y televisión Gracias al Equipo De telecomunicaciones De TNO Radio Dirigido Por el Ingeniero Antonio Calderón Las operaciones De cabina De Yordeli Suárez Darwin Campos Y al Director General De la Estación Señor Rafael Cacela Gerencia Para todos La primera Iniciativa De emprendimiento Innovación Y liderazgo Continuará En acción Para desarrollar Tu autonomía Y tu calidad Para todos Su unidad De investigación AXN Think Tank Su productor General Alejandro Nieves Y su conductor Televisivo Y radial Rafael Nieves Continuarán Con la misión De que todos Podamos aplicar La gerencia En nuestras vidas Solucionar problemas Y alcanzar objetivos Yo soy Fabiola Centeno Esto fue Gerencia Para todos Estimados amigos De Venezuela Y el mundo Los esperamos Mañana a las 4 De la tarde Hora de Caracas Que tengan un feliz Y productivo día Si lo que buscas Es un espacio De unión Entre las galerías Y las pasarelas Arte a la Y las no J 오래